Desde el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres estamos preparados para toda la Semana Santa. Vamos a tener fuera de todo el cuerpo de bomberos, vamos a estar con los temas de emergencia, organismos de socorro, comisión técnica con todos los ingenieros pendientes para atender cualquier evento y les recordamos sobre todo la prevención a las personas, las personas que vamos a salir o que van a salir de las casas, no dejar veladoras, no dejar elementos conectados, tratar de cerrar todas las llaves de gas, garantizar con toda esa prevención. En las procesiones, llevar a los niños de la mano, no soltarlos en esas procesiones, a pesar de que estamos en temporada de lluvia también va a ser sol, entonces bloqueador solar y todos los cuidados que tenemos que tener para prevenir nuestra misma salud. Durante toda la Semana Santa vamos a estar activados a más de 1.300 personas en toda la ciudad, entre comités barriales de emergencia, organismos de socorro y cuerpos de bomberos. Bueno, recordemos estar muy pendientes del cauce de las quebradas, cualquier comportamiento diferente en el cauce de las quebradas, no arrojar basuras tampoco en las quebradas, no arrojar basuras en los sumideros o donde haya desagües, no hacer banqueos porque esto es de lo que más puede ocasionar algún movimiento de tierra y sobre todo llamar al 1, 2, 3 en cualquier tipo de emergencia. Tenemos ese número para que toda la ciudadanía esté pendiente y nosotros poder atender cualquier evento.